Vamos a practicar la respiración ancla. Encuentra un lugar cómodo y concéntrate. Pon una mano en tu pecho y la otra en tu estómago. Empieza a notar tu respiración. Observa los movimientos de tu abdomen y de tu pecho. Respira. Esta es tu respiración ancla que te regresa al presente, aquí y ahora, ayudando a calmarte. Gracias. 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 Gracias.